1, 2, 3, 4 Exacto 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 Al estilo de los 80 En versión acetato 1, 2, 3, 4 Solo, retro, retro Al estilo de CD Music Display Es calidad y profesionalismo Estacion de. Seguida Estacion de. Estacion de. Estacion. ¡Suscríbete! 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 La que está de moda Producciones Leo Variedades Haider Inversiones Irving Alex Video Inversiones Roy Frank Inversiones DT Ediciones y Producciones André Y Producciones Baudicio Gómez Les presentamos a CD Music Display Display ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El pasado se hace presente con lo mejor de la música retro Al estilo de CD Music Recordando aquellos tiempos ¡Gracias por ver! 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 De la compañía musical, nuestro manager, José Ramón Parfán. Marinero, Marinero, sí, very narrow getting away. Marinero, Marinero, sí, but I'm sitting crazy today. Marinero, Marinero, sí, there's a girl I'm gonna fight. Marinero, Marinero, sí, she's a kind of girl I love. Doesn't mind where there's too much of when there's just a memory of Marinero. Marinero, 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 inft Colombia, Z character. Marinero, Marinero, inftribuyo. Marinero, In beforehand. Metag colorsaturate. ¡Qué ritmo! ¡Musica! 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 En toda Venezuela solo hay una CD, DLV, Display ¡Gracias! 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 Estremeciendo a todos aquellos que dicen ser los mejores Ponen, ponen, ponen espectáculo inigualable de... ¡Gracias! 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 Elaine... What are you doing tonight? No way! I'm not going out with your boyfriend's brother But this guy's really not Forget it! Me... No! My heart keeps beating I'm sure I can't be so long So long Your heart keeps burning Why are we bringing your love? So long So long Please... Please... No way! Come on please! He's here! No way! Please... No! No way! 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulada. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' bailar, pulada. Desde San Félix, Estado Bolívar, escucha San, CD Music, Disco, es calidad y profesionalismo. Believin' in what they do. Calimba de Luna, take me tonight. Show me the way, to get right on time. CD Music, Disco, es calidad y profesionalismo. Calimba de Luna, Calimba de Luna. Calimba de Luna, please talk to me. Calimba, Looking in what you say, hey, 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 hey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!